¿Qué es la democracia? La democracia es bien sencilla, son dos puntos, separación de poderes y representación política. Eso es la democracia. La separación de los dos poderes políticos, porque muchas veces hablamos de separación de poderes, pero no se mete esa coletilla final en los dos poderes políticos. Lo verdaderamente importante de la democracia, en este caso norteamericana, es que ellos establecen una estructura, y esa estructura es precisamente la separación de esos dos poderes políticos. Por un lado, que la propia nación pueda promulgar sus leyes a través de legítimos representantes, y por lo otro, que el Estado, a través de la elección del Ejecutivo, que es, en este caso, para entendernos, Biden, y que sean además elecciones separadas en el tiempo, en origen. Porque al final, han estado tantos años vendiendo una idea de democracia tan falsa, que la gente se ha creído que la democracia son los partidos, y que los partidos representan a las personas. ¿Cómo proponéis que todas esas ideas, que son las ideas reales de lo que realmente es una democracia, como decían los griegos, la gente lo llegue a entender? Y fundirlo lo más posible, además, de forma sacial. Son cuatro ideas, separación de poderes y dos poderes, y dar un par de ejemplos, pues quién va a defenderte, partidos o pueblos. Pero lo hacen todos porque es que son todos iguales, o sea, son partidos estatales, órganos institucionales del Estado, no representan a la sociedad civil, es que no son sociedad civil, son Estado. Lo mismo me da que haya un partido estatal, pues como había con Franco, que era uno, como igual que un sindicato vertical, a que haya varios partidos estatales o varios sindicatos verticales. La verdad es que me da igual, son Estado. Nosotros proponemos en las elecciones una extensión, tenemos que llegar a una extensión activa, no solo no ir a votar, sino si luego, pues oye, tratar de difundir la alternativa, la alternativa es otro sistema, y yo suelo decir, son partidos mafiosos en un sistema mafioso. Gracias. 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 Gracias.